Allá van Ya los vi, ya los vi ¿Qué alcanza va a empezar? ¿Qué alcanza va a empezar? Aquí abajo Enemigo ahí Gas aproximándose, zona segura reubicada Liquidación activa, se redujeron los costos en la estación de suministros Objetivos de la recompensa destruidos, bien Dejadote al otro Subir, subir Aguas atrás Atrás, atrás Atrás Ahí Poco Lucha, eh Lucha No, sí, ok Venga, la tiró Allá va subiendo Copiado Sí Creo que hay gente al izquierdo Vamos a meterte ya Aquí, aquí, aquí Aguántala, aguántala Gas avanzando, nueva zona segura localizada Quedan 10, casi terminamos con esto Sí Aquí está la tienda Sí, bueno, ahí está Estaba llegando Bajando para el tren Y a lo mejor nos puede dar la vuelta El gas se está aproximando Andando a la zona segura Nos vamos a meter aquí, corriendo, eh Ok, ok, por fuera, por fuera, por fuera Sí, sí, sí Súbete Troya, no lo agarre porque está para el tren Agachadita, agachadita Me voy a subir un pendejo aquí, eh Corre, corre, corre Morteros, morteros, morteros A la derecha Gas aproximándose, marcando nueva zona segura Atrás de mí, atrás de mí Arrestan 4 El gas está avanzando La zona segura está lejos de esta ubicación Sigamos avanzando, rápido Sobrevive, sobrevive Sobrevive, sobrevive, sobrevive Eres el último de tu pelotón Termina con esto S Libre ¡Gracias! ¡Gas aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡No caigas! ¡No caigas! ¡No caigas! ¡No caigas! ¡No caigas! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Que se mate! ¡Que se mate! ¡O caíen los morteros! ¡No sé! ¡Cayó uno gay! ¡Aprovecha los morteros! ¡Aprovecha los morteros! ¡No caigas! ¡No caigas! ¡Ja ja ja ja! ¡Hijos de perra! ¡La verga! ¡Jajajajaja! ¡Pingaron a su madre con los morteros! ¡Pendezos!